Hey Houston, we don't have a problem. Xavier Serviá, experto financiero y presentador de CNN Dinero, llega a Houston con su conferencia La Revolución Financiera. Vienen tiempos de grandes cambios y tú debes tener las herramientas necesarias para lograr la independencia financiera. Sábado 22 de abril, Stafford Civic Center. Tickets en evitbride.com. Reinventa tu vida. Construye riqueza. ¿Estás listo? Presenta Real Fun Life. Invita a Telemundo Houston.